A Obama, porque lo deje tranquilo, es lo único que puede hacer. Pues que se arregle la crisis, el sueño que nos dé a ver alguna solución. No tengo ninguna pregunta en especial, no. A Obama, a Obama no le tiene que pedir nada, que solucione las cosas aquí primero, y luego que ya sí se le pregunte a él. Primero que nos saque él de aquí, Zapatero, y luego ya lo demás que venga. Pues le podría preguntar cómo podríamos haber menos gente disparada, porque la verdad es que hay mucha gente parada aquí. Y qué sé yo, y por qué hay tanta guerra y todo eso. Que le ayudara a que esté mejor la economía aquí, en España. Esto de la crisis, que ayudara a España para que salgamos de esta crisis que hay, que hay muchos parados, es lo único que le podíamos pedir. Que haga el favor de a ver si puede quitar un poquito la guerra, ayudarle al que no tiene, a los países y cosas de esas. Que mano no va a echar al cuello, no puedes pedirle nada. ¿Qué vas a pedirle? Que cumplan los acuerdos que tenga entre las dos naciones y punto, y nada más. No tiene la culpa Obama ni nada. Son los bancos y los grandes capitales los que pueden tener culpa, pero Obama no, igual que Zapatero, ¿qué culpa tiene Zapatero? En que hagan limpieza en casa, que tienen mucho polvo que limpiar. En casa de España y en casa de Estados Unidos también. Yo creo que a todos nos preocupa el empleo, las ayudas sociales, que hay mucha gente que está cobrando sueldos demasiado excesivos y el dinero se escapa por muchos agujeros. Se podría repartir mejor. Yo se lo comento a todos los que tengan el poder en la mano. Yo no tengo el poder, ellos lo tienen. No le preguntaría nada. A los políticos, cero. Muchas gracias.